Caín a camas, hoy os traigo la segunda parte de los ejercicios de consumos, en este caso de densidades y horas. Pues bien, el problema de este sería... Siempre son problemas, ¿verdad? Parden la vida. Pues suerte muchos tienen solución. Bien, o la gran mayoría, vamos. Bien, en este sí, disponemos de una embarcación con un motor de 65 caballos que consume, su consumo específico es de 182 gramos caballo hora. ¿Cuántos litros de combustible necesita para navegar 19 horas sabiendo que la densidad del combustible es de 0,85 kilogramos litro? Bien, pues bien, como siempre, lo primero, antes de nada, son las fórmulas, ¿no? Las traigo, serán estas. Primero es la fórmula, esta. Consumo específico por consumo, potencia efectiva por tiempo, ¿no? Aquí despejamos el consumo específico. Consumo específico es igual a consumo por potencia efectiva por tiempo, ¿no? Y nos da 182 por 19 por 65 y nos da 224.770. La segunda fórmula, la segunda fórmula, la densidad, ¿no? Igual, masa por volumen. Aquí despejamos nuevamente, ya que tenemos el volumen, en este caso. Volumen es igual a masa por densidad. Bien, la masa es lo que nos dio, ¿no? 224.770 por la densidad, que es 0,85. Y esto nos da esto. 22.6... 226.264,43. Y bien, chavales, sería todo el ejercicio. Despejar, ya que tenemos el volumen, tenemos la masa, que es lo que nos dio, por la densidad, y nos dio... El volumen, hay que despejar. Ahora vendría el de horas, ¿no? El ejercicio de horas. Otro ejercicio, otro problema. El de horas. Y este sería... Aquí está. Bien, un motor de una embarcación desarrolla una potencia de 170 caballos y consume 182 gramos caballo hora. ¿Para cuántas horas de navegación tendremos contando con un tanque que contiene 110 litros de combustible? La densidad del combustible es de 0,85 kilogramos litro. Bien, como siempre, las fórmulas. Las dos, vamos poco a poco. La primera fórmula. Despejamos lo que nos pide el tiempo, ¿no? Es el consumo específico por consumo partido de potencia efectiva por tiempo. Y como nos pide el tiempo, despejamos, ¿no? Tiempo es igual... Tiempo es igual a consumo partido de consumo específico por potencia efectiva. Pero antes, para sacar los 8.800 gramos, tenemos que hacer la fórmula de la densidad. La densidad es igual a masa por volumen, ¿no? Que sería esta de aquí, antes de hacer todo eso. Lo que os lo tengo que decir, es que sería esta, ¿no? La fórmula de la densidad. Y despejamos, ¿no? Igual. Más es igual a densidad por volumen. Densidad es 0.85 por volumen, que son 110 litros. Y es igual a 88 kilogramos. Y pasar 2 kilogramos a gramos son por mil, ¿no? Aquí tenéis la tabla, ¿no? 2 kilogramos a gramos. Bajamos las escaleras, ¿no? Tres veces. Y a multiplicarlo por mil nos da 8.800 gramos. Ahora sí, pasaremos a la parte de atrás. Porque si no, os vais a decir dónde sacar con la fórmula. Aquí serían, ¿no? 8.800 gramos. Y ahora con la fórmula despejada del tiempo, ¿no? Igual a consumo partido de consumo específico, que son 182 gramos. Por potencia efectiva, que son 170 caballos. Esto nos da 2,84 horas. Y 2,84 horas. Para pasarlo a horas, en la calculadora le damos a la tecla Shift. Que sería, os dejo unas capturas aquí mejor, ¿no? De horas. Sería aquí, ¿no? Le damos, a ver si le dais a esta, Shift. Y después le dais a horas aquí, Shift. Y a esta. Y ya os saldrá. Os saldrá, sí, os saldrá. Nos dará 2 horas, 50 minutos y 39 segundos. Ya os dará, sí. La calculadora. Nos da justo. Eso es para saber las horas, los grados, los minutos exactos. Y nada, chavales. Sería todo el ejercicio. Nada más. Hay que ir por pasos. Pero a veces nos piden unos pasos más adelantados que otros. Es leer el problema bien, ¿entendéis? Y una vez que tengamos todo, aplicamos la fórmula. Y ya nos da todo. Este es un poco más reversado porque a lo mejor tienes que ir para atrás, para adelante y tal. Pero bueno. Más o menos son todos iguales. Y nada. Este sería el de 3 horas. Y nada, chavales. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chavales. Chavales. Chavales.